Hola que tal amigos, bienvenidos a un video mas de mira como hacerlo En el video de hoy aprenderemos a como crear una copia de seguridad completa en tu android Quieres aprender a como hacer una copia de seguridad en android Tienes que saber que en este articulo vamos a enseñarte uno de los paso a paso mas utiles que existen en android En efecto queremos mostrarte como desarrollar una copia de seguridad en moviles android De una forma rapida y sencilla para que tengas tus contenidos a salvo Debes saber que cuando realizas una copia de seguridad en android estaras protegiendo buena parte de tus contenidos Como por ejemplo aplicaciones, contactos y otros datos La idea es poder preservarlos de modo que ante cualquier eventualidad luego puedas recuperarlos Y lo mejor de todo es que no hace falta ser especialista para realizar estos pasos Si nos preguntan a nosotros cuando recomendamos realizar una copia de seguridad Tienes que saber que esta es una practica que recomiendan que hagas a menudo Para poder tener un respaldo de tus datos En cualquier caso tienes que saber que algunas firmas de fabricantes Tienen programas especificos para ello Como el Jeeva Cup o Samsung Smart Switch Ahora, como hacer una copia de seguridad en tu movil Comencemos Google Backup es una de las principales soluciones que tienes que considerar en este tipo de casos La copia de seguridad se realiza en tu cuenta de Google Es una opción interesante porque es realmente sencilla Y además puedes resguardar tus datos, contraseñas, referencias, etc. Para activarla simplemente nos vamos a configuración o ajustes Y una vez aquí buscamos donde dice Google o cuentas de Google Una vez aquí simplemente nos vamos a la opción que diga Backup Y ahora activamos esta opción Ahora bien, si quieres una experiencia un poco más personalizada al respecto Tienes que saber que existen algunas aplicaciones desarrolladas para realizar copias de seguridad Como en este caso Easy Backup Puedes descargarla directamente desde el enlace que te dejaremos en el artículo Otra opción también puede ser la típica copia de seguridad que tienen los teléfonos en ajustes Que es la más tradicional La copia de seguridad es muy buena Ya que en caso de que si pierdes tu teléfono Lo reinicias de fábrica sin querer o cualquier cosa Quedan guardados todos tus datos en la cuenta de Gmail ¿Y tú? ¿Ya pudiste realizar la copia de seguridad? Y nada más Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología Un saludo y adiós